Este es el momento en que un fuerte oleaje sorprende a varios pescadores y turistas del balneario de Acapulco en Tumbes. Las fuerzas del mar provocó que gigantescas olas volteen fácilmente algunos botes artesanales que se encontraban cerca del orillo. Las autoridades de la región evalúan declarar en emergencia el principal puerto pesquero de Acapulco debido al deterioro que ha sufrido la infraestructura tras el puerto oleaje. Viendo toda esta situación yo creo que se amerita una declaratoria en emergencia. Y entonces yo como consejero de representación de acá de la provincia de Contraalmirante Villar yo sí al menos exigiré de que esto se declare en emergencia. Este fenómeno de la naturaleza obligó a los bañistas a abandonar el lugar para ponerse a buen recaudo. En Piura olas de más de cuatro metros de altura cubrieron el muelle de Cabo Blanco ubicado en Talara. El agua también dejó varios anegos a la redonda. A pesar de que la capitanía habría colocado bandera roja, los bañistas desafiaban a la muerte ingresando continuamente al mar. Ante esta situación las capitanías de Paiti y Talara ordenaron el cierre de sus puertos debido a los oleajes anómalos que vienen azotando las playas de Máncora, Colán, Cabo Blanco, entre otras. Por su parte la Marina de Guerra del Perú recomendó a la población a tomar medidas de seguridad ante el oleaje que se extendería hasta el domingo 17 de enero. Gracias. Gracias.